Ok, buenos días, el día de hoy me acompaña Marco Cruz, es una leyenda del albinismo ecuatoriano. Quiero contarles que Marco Cruz fue el primer ecuatoriano en escalar el altar en el año de 1963. Él se especializa en turismo de aventura en todo el Ecuador continental. Tiene más de 50 años en organización y liderazgo de diferentes grupos de turistas, tanto locales como extranjeros. Es dueño del Chimborazo Lodge, que construyó motivado por su amor a las montañas y desde el cual ha trabajado junto con la comunidad para preservar y restaurar el ecosistema del para. Marco ha ascendido a montañas alrededor del mundo, desde los Himalayas, en el Asia, hasta montañas en Nueva Zelanda, la Patagonia y Norteamérica. Ha subido más de mil veces al Chimborazo y ha publicado libros sobre las montañas del Ecuador. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, doctor. Quiero empezar la entrevista preguntándole, ¿cuál es su experiencia personal y profesional con el turismo en el Chimborazo? Bueno, ya como el turismo en el Chimborazo, desde los años 70, el año 72 yo regresé de Europa, ahí estuve varios años. Anteriormente yo había subido al Chimborazo, ocasionalmente subía como guía sin ninguna formación profesional, porque no existía en esa época, no había ni siquiera andinistas. El Chimborazo no se ha movido de donde está, pero desde Río Bamba, que vemos de todas las plazas, de todas las calles, de todas las calles de Río Bamba se veía el Chimborazo. Pero estaba tan lejos como cuando vemos la luna. Nadie se acercaba, nadie conocía. Alrededor del Chimborazo había grandes haciendas. Las comunidades estaban muy lejos del Chimborazo. No había población cerca del Chimborazo. Los huasipungos estaban dentro de las haciendas. Entonces, el acceso mismo no existía. Yo tuve la oportunidad de ir al Chimborazo cuando era un niño, con un grupo de oratorio del colegio salesiano, de unos padres que eran misioneros del norte de Italia, que por su formación tuvieron la montaña muy cerca. En el pie del monte, al pie del monte blanco, en general, los padres, los sacerdotes, los jóvenes, especialmente después de la guerra, inclusive antes de la guerra mundial, tuvieron la formación espiritual, física, en las montañas. Entonces, con esa misma idea, los padres nos llevaron un día a los chicos del barrio que iban a hacer la primera comión al Chimborazo. Claro, y es muy diferente ya ver al Chimborazo desde su falda, que desde Río Bamba. Eso me entusiasmó. Por primera vez conocí la nieve. Y eso me motivó un gran cariño, una inquietud en esa alma del niño, por saber qué era el Chimborazo, por acercarme más. Y con los padres de estos, durante varios años, les acompañé casi como un estorbo, porque teníamos que ir caminando desde la punitiva panamericana. Por esa época subíamos por Pogios, por el lado no occidental del Chimborazo. No había acceso, teníamos que ir caminando dos días. Para un chico de 12 años era muchísimo. De todas maneras, me fui formando y tuve la oportunidad de subir al Chimborazo. Y desde esa época, en el año 58, hasta hoy día he tenido la relación muy directa con el Chimborazo. Y he sido testigo, lo que me acuerdo, cómo ha cambiado. Tanto el aspecto físico, el aspecto climático, los accesos, el páramo. Tengo muchas cosas en mi cabeza. Recuerdos cómo era, cómo es ahora. Y también desde más o menos, desde los años 70. Y yo regresé y yo ya tengo documentos muy buenos en fotografía. Anteriormente mi padre también tomaba fotografías. Hoy día es muy común. Ahora nadie, nadie, todo el mundo habla con una cámara fotográfica en el teléfono. Antes tener una buena cámara realmente era una cosa casi exclusiva. Papá tenía una buena cámara porque se dedicaba a la fotografía. Era un profesor de escuela, autodidacta. Y su afición a la fotografía hizo una profesión para mantenernos, para ayudar a la economía de la casa. Se convirtió en el fotógrafo de la ciudad, el fotógrafo de los paisajes. En esa época no había estas postales impresas. Las postales de la ciudad, de las montañas que rodean a esta bella ciudad de Río Bamba. Eran hechas a mano, con ampliadoras, firmadas por papá. En fin, y de ahí tengo el documento de cómo se ha ido cambiando el chingorazo. Entonces, esa relación es muy grande desde toda la vida. En el mismo sentido de estos cambios que usted ha visto, también hay evidencia científica que nos dice que hay un retroceso general de los glaciares en los Andes y también el chingorazo por temas de cambio climático. Esos cambios que usted nos cuenta, quizás pueden profundizar un poco más. ¿Qué cambios ha visto? ¿Cómo ha visto este retroceso de los glaciares en el caso del chingorazo? Desde el año que yo, desde los años 50 hasta hoy día, han pasado 70 años. Los últimos cambios, los cambios que realmente ya se, soy consciente y porque iba con frecuencia. Yo en los años 70 que yo regresé de Europa hasta, vamos a ver, los 90 y hasta el año 2000, yo he subido al chingorazo casi todas las semanas, casi todos los meses, de todo el año. Entonces, fíjense, nosotros hasta el año 80, el año 79, subíamos por el noroccidente, que era la vía de acceso de la ruta normal, por donde ascendió Wimper en 1880, en julio, la segunda ocasión. Por ahí intentaron los geólogos, antes que Wimper, los geólogos alemanes que estuvieron cuatro años estudiando los volcanes, tanto en el aspecto volcánico como glaciológico, Alfon Stubel y Wilhelm Reis. Hay documentos de los dibujos, que ellos eran grandes dibujantes, hacían los esbozos de estos diseños a lápiz. Ellos escribieron, publicaron un libro que se llamaba Esquince en Ecuador, los diseños del Ecuador, y eso sirvió casi de enseñanza al pintor reinbabureño Rafael Troya para que pintara los óleos. Entonces, el concepto en esa época de Karl Ritter sobre la definición de la geografía había cambiado, y Karl Ritter, Karl Ritter de Alemania, decía que el concepto de la geografía es la descripción del paisaje. Entonces, estos geólogos, estos geógrafos, vinieron a eso, a describir el paisaje. Entonces, dibujaban, por ejemplo, el Valle de Totoría, donde nosotros tenemos nuestro oloj, una loma panorámica, una gran visión, y dibujaban exactamente, en esa época todavía recién se estaba iniciando la ciencia de la fotografía. Entonces, no había cámaras. Por eso usaban el lápiz y un pintor. Y describían, escribían, escribían el de Ecuador, en el libro, por ejemplo, el Chimborazo visto del occidente. Y describen loma por loma, quebrada por quebrada, los glaciares, las lenguas de hielo que había. Después, en época de Humboldt, en época de Humboldt, hace casi 100 años antes, en 1802, él hace unos esquemas muy generales, una visión del Chimborazo muy exagerada, que casi se sale de la realidad. No, nosotros, por lo de Humboldt, por todo, reconocemos que el Chimborazo y el Caribeuerazo están muy exageradas, pendientes. En cambio, las primeras representaciones reales hacen estos dos geólogos alemanes. Después, su va a que Humboldt ya fue un gran dibujante. Y ahí se ve, en 1880, coincide la ascensión, la primera ascensión de Wimper, en 4 de enero de 1880, coincide con el inicio, el final de la Pequeña Edad de Hielo. El último enfriamiento de la gran glaciación que hubo en los últimos 100.000 años, la glaciación de Burr, en Europa o en América se llama la glaciación de Wisconsin. Coincidió el último periodo, la Pequeña Edad de Hielo, con la llegada de... Y el hielo comienza ya a través de estos documentos que tenemos de... de Reis Stubel, de Wimper. Después de 1903, hubo Hans Mayer. Y ya las primeras fotografías que aparecen en los libros de los hermanos ambateños, Martínez Dolguín, especialmente de Nicolás, y ahí aparecen las primeras fotografías de la club de Chimborazo, de los glaciares, que van nominando. Hasta cuando ya hace 1940, 1950, publican el primer libro realmente importante, Las montañas, editado por... En Europa, editaron el libro que se llamó Nievo y Seselvas del Ecuador, por el de Arturo Ailes, con fotografías de en esa época de los... La mayor parte son de origen alemán, que vinieron antes o después, viendo de la guerra. Fueron destacadísimos pintores como Girs, como... y publicaron ese libro en blanco y negro, que realmente es una joya. Y ese libro, mi padre descubrió el libro de Wimper, que era la primera traducción escrita por un señor Bahamonde, que se ven los dibujos y las fotografías de Ailes ya en los años 50, de la ascensión al Chimborazo. Entonces, de esos documentos, hasta ahora, ya con mis fotografías, con mis experiencias, ha cambiado enormemente la situación. Entonces, desde 1800, el hielo, desde que se acabó la pequeña idea de hielo en todo el mundo, y aquí en el Ecuador, que es un área muy sensible en los trópicos, se está retirando el hielo. Especialmente en los últimos 40 años. Solamente, de verdad, le cuento esta... Estas ciudadanas, hasta 1980, subíamos por el lado de Pocos, cuando subimos la segunda vez Wimper. Ahí suben los primeros ecuatorianos. Un traductor que se llamaba Francisco Campaña y el arriero, el jefe de la caravana de mulas y caballos que tenían, que durante seis meses recorrieron el Ecuador. Cuando terminaba ya el viaje, le iba a dejar de... Le acompañaba el arriero hasta la estación de Chimbo, en Bucay. Ahí ya llegaba a la estación del tren. Se anima a subir al Chimborazo, los dos primeros ecuatorianos. Estos dos señores que suben con Wimper al Chimborazo la segunda vez, un lado de Pogos. Y siguiendo esa ruta subíamos hasta el año de 1980. Todos los ecuatorianos. En 1962, yo subí por primera vez siguiendo el dibujo del esquema que encontramos en el libro de Wimper, en la biblioteca del municipio de Riobamba. Y mi mamá, ella era bordadora, era modista. Y en esa época, ahora es tan difícil, tan fácil tomar una fotografía del libro o sacarse una copia cero. Antes no había como hacer eso. Y mi papá cuando me enseñó el libro dijo cuidado, te arranques la página. Y así es. Entonces mi mamá me dio calcando con esos papeles que había que... para bordar exactamente la ruta de ella. Porque nosotros nos íbamos al Chimborazo. Lo más cercano a la nieve era seguir por el... por el camino de la hacienda de Talagua, que iba a la Renal. Y por ahí en esa época era muy común los que andaban por ahí. Eran a veces ilegalmente los que transportaban el trago, los arrieros, los... Hay un camino que inclusive se llama el trago ñán, el camino del trago. para evitar la presencia, el enfrentarse con una guardia que había muy corrupta que se llamaban los guardias de estancos que controlaban el tráfico porque era un monopolio del Estado. Ese era el acceso que había. Entonces, en 1980, para celebrar, para conmemorar, con el pretexto de conmemorar los primeros centenarios de la ascensión de Wimper al Chimborazo con la Dirección de Turismo. Yo le asesoré al doctor Juan Sevilla, el padre de Roque Sevilla, fue alcalde en Quito, muy conocido empresario ahora. Y el Consejo Provincial de Río Bamba promovieron la construcción de la carretera por el lado de Río Bamba. Y ahí se construyó el refugio Wimper. Al pie del glaciar Tielma. En esa época, el refugio Wimper fue construido a 5.040 metros. A unos 80 metros, a 60 metros, estaba la lengua del glaciar de Tielma. Y ahí, desde 1980, comenzamos a subir. Y en esa época, yo tenía, casi mensualmente, fueron los dos grupos de ascensión en Chimborazo. Y yo, desde 1980 hasta el año 2000, he abierto cuatro variantes en esa cara del oeste del Chimborazo. ¿Por qué? Porque por el cambio, por el cambio de hielo. Los glaciares se fueron retirando. Antes subíamos por la vía original, por lo que yo repetí la primera vez con estos amigos del colegio, cuando yo era un joven de 16 años, yo conocí esa ruta. Nosotros subimos de una forma completamente antitécnica, con lo que había, no teníamos experiencia, no teníamos ropa, no teníamos... Yo siempre, cuando cuento esto, digo que fue un milagro el haber subido y mucho más milagroso fue la suerte de regresar con vida, haciendo esa esa ascensión sin mayor experiencia, sin equipo. Y ahí nos ve cómo ha cambiado. Hemos hecho cuatro rutas diferentes porque el hilo se ha ido retrocediendo. Hoy día, por ejemplo, ya casi es impracticable subir por esa antigua ruta de Wimper. Solamente se puede hacer cuando hay nieve de temporada. El hielo llega por la lista de Wimper, por la lista que ascendió la primera vez Wimper, el lado occidental, casi, casi llega hasta la cumbre del Chimborazo, debajo de la cumbre de Wimper. Eso es patético. O sea, es el gran cambio del Chimborazo debido al calentamiento global que dicen al cambio climático de los últimos... del último siglo. Pero también afectó muchísimo los 20 años de caída de cenizas del Tungudau. Ya ve que yo respondo su pregunta alegándome del tema, más bien usted se entreme para que vaya dirigiendo. No, no, está perfecto, es que son cosas que a veces uno no relaciona, por ejemplo, esto de las cenizas no había yo considerado, y claro, porque están ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces también hay un efecto de... Y otra experiencia vivida, ya tengo fotografías, es el cambio de las condiciones de hielo en el Caribe. La primera vez que yo ascendía al Caribe en los años... probablemente al comienzo de los 60, había 30 metros sobre el pico más alto de la cumbre máxima del Caribe Guayrazo, subíamos al... había glaciares en el pico de Mochas, grandes glaciares que iban a desembocar al Valle de Abras. Hoy día, todo el hielo, todos los glaciares del Caribe ha desaparecido. Existe un campo pequeñito, más pequeño que un campo de fútbol que ha quedado en un rincón pegado a la pared. Fíjese, el Consejo Provincial de Tungurau hizo estudios, hizo ya casi, casi una realidad. Querían hacer una pista de esquí porque el glaciar no era muy inclinado entre el glaciar grande la cumbre de los Josefinos y la de Mocha, no, la de la central, la máxima. El glaciar en la parte baja como era muy frío por las condiciones, era una especie de nevera, el chimborazo que se conservaba. Entonces había en la parte baja de las cumbres de esta máxima y Josefinos y el glaciar llegaba hasta una laguna que hay. Nosotros acampábamos en la laguna y desde la laguna salíamos con Crapón. Eso ya no existe. Se acababa esto. Había grietas, grietas profundas que uno los dio a una ocasión un amigo mío, padre José Rivas, dirigente de la Ascensión del Colegio de San Gabriel, se separe y se cayó una grieta y tuvimos que sacarle la grieta. Eso ya no existe nada, esa fúrgura roca. Es una pena, una pena para nosotros por el sentimiento que tenemos y el cariño en las montañas. Pero lo más penoso es de que hemos perdido esa gran reserva de agua. Así es. El hielo es un banco del agua. Así es. Claro. Hay afectaciones fuertes. Y también se ve el cambio en la vegetación aumentado. Las asociaciones vegetales siguen subiendo. Hay que ver ahora flores a 5.300 metros de altura. Almohadillas con flores a esa altura en la catedral, por ejemplo. La catedral de este pico en el antiguo Chimborazo tiene 5.340 metros. Ahí hay al pie de esas rocas hay plantas con flores. Antes había probablemente solamente líquenes de estos líquenes rocos que se crían en la piedra. Los mismos estudios que muestran este retroceso dicen algunos dicen que en los próximos 20, 30 incluso 40 años nosotros seguramente vamos a perder todos los glaciares en la zona andina. No sé si al 100% pero muy cercano. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro en esa zona y el futuro del turismo también? Por ejemplo, el turismo de montaña en esa zona. ¿Qué expectativas hay a futuro? Sería una pena que se pierda todo el Llego de Chimborazo. Porque eso va a afectar terriblemente a la parte paisajística y especialmente luego a los ecosistemas y a la vida de las tierras básicas. La mayor parte del agua, del hielo y de la lluvia se filtra y aparece a pie de la montaña. La Chimborazo es una montaña muy es volcánica que trae terrenos muy porosos de arenas, de piroclastos, de bombas volcánicas y el agua se filtra. Y aparece en el valle que nosotros tenemos el pequeño loche hay 17 fuentes de agua. Ahí nace el río Chibunga que baña una parte del valle del río Bamba, el río Juana, el río Moche, el río Chimbo. Ahí nace el río Guayas, uno de los grandes afluentes del Babaoyo, nace al pie del Chimborazo en Glaciarstil. Entonces, eso probablemente va a afectar. Yo le digo, no soy una persona de ciencia, no tengo ese conocimiento científico, pero probablemente va a afectar bastantísimo. Fíjense, en el Chimborazo yo tuve la suerte de encontrar vestigios arqueológicos muy importantes. Yo descubrí de una forma accidental en 1980 cuando construíamos el refugio Wimper con la dirección de turismo, como le cuento con el doctor Sevilla, él descubrió un santuario inca. Los incas tenían la costumbre de subir a las montañas a la cumbre a hacer esta ofrenda que se llamaba la capacucha. Ofrendaban niños y niñas a los espíritus que viven en la montaña para estar en buenas relaciones, para tener el agua, para tener buen clima para cosecha, para las siembras. Había una laguna, ellos en el Chimborazo no pudieron subir porque había glaciares, los incas no podían escalar los glaciares, no había equipo, no había botas, no había granfones, eso no se puede hacer. Lo hicieron en el sur, en Atacama, en época seca, se puede subir a un gran pico, mucho más alto que el Chimborazo, con sandalias, como hicieron eso, haciendo un sendero en arena. en el Chimborazo, no se podía hacer eso. Entonces, ellos subieron e hicieron, construyeron este santuario de altura donde era posible llegar a un costado de un gran glaciar, subir una laguna. Eso es puro roca ahora. Pero ya había la preocupación de los incas y de los pueblos precolombinos sobre el control del agua. Ellos creían de que desde ahí, desde ese santuario se ve el mar, el sol, en la tarde, el atardecer, cae el sol, se pierde, se desaparece tras del horizonte del mar y aparece la vía láctea en la noche. Ellos creían del río que venía desde la Mujatuncocha de la gran laguna. el agua al chimborazo y los apus, los espíritus distribuían el agua a la gente. Esa importancia del agua para la herida del hombre y para la reproducción humana y para la productividad de la tierra y de los animales es muy importante y eso va a verse afectado. Claro, seguramente. Ahora, para el turismo, el turismo de montaña aparece, yo soy uno de los pioneros de eso porque yo me, yo, una experiencia que tenía modesta, era una autodidacta en el mundismo, nadie sabía de técnicas de montaña, yo tuve la oportunidad de irme por esta inquietud de la montaña, quería ser guía de montaña y yo tuve la oportunidad de viajar a Europa y a España primero y ahí aprendí a escalar la técnica para escalar las montañas en roca y en hielo y luego conseguí una beca me formé como guía de montaña en los Alpes y yo regresé con la idea y pude viajar, fui al Himalaya, estuve con algunos cheques y vine con esta novedad, o sea, yo tengo que, quiero vivir de la montaña, yo soy guía de montaña y yo fui el primer guía de montaña en el Ecuador y de eso he vivido y de eso gracias a Dios he formado a mis hijos a mis nietos y lo que yo tengo se lo debo a la montaña al trabajo dedicado y siempre soñé con hacer bien mi trabajo por el amor que tengo para no destruir desgraciadamente el turismo mal manejado también es negativo tanto para la naturaleza como para las culturas para las personas porque atentamos con la naturaleza aparte de este cambio climático que va a afectar que va a ser más difícil por ejemplo hay rutas que no se puede hacer ya por son muy peligrosas por la caída de piedra es que también nosotros estamos afectando al no haber una claro no se puede prohibir la montaña nos enseña algo muy grandioso que es la libertad la libertad de las cumbres no poder un policía decir prohibido subir al chimborazo no se puede vamos al chimborazo pero vamos con conciencia con técnica primero uno está viviendo lo que se mete yo no me voy a meter a un tanque de oxígeno a botarme en el mar a aprender a bucear me voy a morir y lo mismo pasa en el chimborazo muy bien vengan vengan al chimborazo prepárense físicamente espiritualmente es un gran encuentro estar con la naturaleza pero desgraciadamente desgraciadamente la mayor parte del turismo nacional vamos a la montaña como si fuésemos a una feria y medio que se ha vulgarizado se ha hecho muy de reciente muy popular como si fuese ir a un un encuentro social ir a las montañas y estamos dañando realmente el paisaje y los servicios vean lo que está pasando en el quiloto hasta hace muy pocos años no había nadie es muy mal el recurso el primer beneficio del turismo es el económico pero tenemos que hacer para largo plazo no para acabar en los primeros años que tenemos oportunidad tenemos que cuidar la naturaleza tenemos que cuidar las montañas entonces más porque si no vamos a destrozar pero yo soy un convencido de que no solamente este cambio este cambio climático según lo que he leído según lo que me han enseñado es una cosa cíclica en los últimos unos 100 años hay evidencias en el chimborazo de los grandes avances de los glaciares en el maxiglacial hace 25 mil años llegaba el hielo hasta los 2.900 3.000 metros de altura hay evidencias de las morrenas de los bloques erráticos que rastra el glaciar donde nosotros estamos donde nuestra pequeña historia se encuentra ahí en tres ocasiones el hielo avanzó y había 300 metros de espesor de hielo ojalá cuando venga ahí va a darse cuenta hay una corriente de lava que erosionó estos avances y retrocesos del hielo y le dijo descubrir estas grandes rocas entonces esto es una cosa cíclica hace 100 años de aquí en el ecuador no teníamos carreteras el bosque el bosque nublado ascendía hasta casi al pie del chimborazo a salinas la hacienda esta de tal agua tenía tenía llamas en la parte alta tenía ganado tenía papas y más abajito explotaban la chinchona el árbol la cascarilla y con los palos dice que tenían un horno para desecar la sal de salinas todo eso ya no existe la gente de los nuevos colonos de estos de estos valles de estas laderas de estos valles ya no nunca han visto una árbol de chinchona yo también creo que no es solamente la contaminación ambiental de los últimos 100 años sino la destrucción y la alteración de la naturaleza el cambio el cambio climático ha sido por la desaparición también por la desaparición de los grandes ecosistemas que hemos tenido en época de Jumbo en 1802 había bosques húmedos con unas maderas maravillosas en todos los cantones enormes que hay en la provincia de Guayaquil alrededor de Guayaquil eran puros bosques bosques tropicales húmedos y bosques tropicales secos por la influencia de la corriente de Jumbo en la flora guayaquilense de Juan Tavalla describen grandes bosques en Yahuachi en Naranjal en Daul en todos estos grandes cantones que no existen ya para nada esos árboles ahora son plantaciones de arroz de cañas de azúcar en alguna parte cerca de Daula hay estas reservas privadas donde todavía se mantiene a lo mejor en este parque nacional de Churute algo de vegetación de la costa pero vea como han desaparecido los manglares en los últimos años con la con la esta industria del camarón y de los langostinos el páramo el páramo no sé si conocí el páramo en el Chimborazo hace unos 40 años antes de la reforma agraria la primera reforma agraria ocurre en 1956 que era en la dictadura del chumbirato militar y la segunda fue en la época también militar del famoso Guillermo Lara bombita que le llamaban eso eso fue una ruina para el páramo es para la desaparición del cóndor es otro 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 producto otra otra por la causa del cambio de las condiciones del páramo el cóndor se quedó sin comida cuando se vaciaron los páramos se destruyó el páramo se quedó sin comida y comienza a matar pequeños animales y la gente claro ve como una limaña y comienzan a envenenar en 20 años el cóndor está para en el chimorazo ya no hay cóndor probablemente se vea alguna pareja yo he visto a los 16 años una pareja de cóndor pero parece ser que se les ve de paso o a veces utilizan algún lugar como dormidero como descanso para ir a buscar comida es que van hasta el sur del ecuador a la frontera con Perú tiene toda la razón y sobre eso hay que conversar mucho todavía el tiempo se nos acaba en la reunión nos queda apenas tres minutitos para cerrar primero agradecerle un montón por su tiempo por su conocimiento es un gusto hablar con usted ojalá podamos hacerlo otra vez para terminar mis estudiantes son estudiantes de turismo como yo le comentaba ¿qué consejo les puede dar usted como guía de montaña con toda la experiencia que tiene a estos chicos que están por salir y graduarse? yo desgraciadamente hay mucha gente que salimos salen de las universidades de las escuelas de turismo hasta no sé hasta qué año fue la primera escuela que se fundó aquí en el ecuador yo por muchos años les conversaba yo no sé como le cuento no era profesor nada simplemente les conversaba como estamos conversando con usted ahora horas de horas a un grupo de personas selectas que escogía la metropolitana en la primera agencia de vía expionera del turismo y esta fue la formación de los primeros guías y siempre intenté transmitir el respeto a la naturaleza y el respeto a nuestras culturas eso es fundamental la gente viene de fuera no a ver teleféricos no a ver una aglomeración de gente no a ver desgraciadamente aquí hay muchísima alta por las cosas políticas los estos consejos provinciales los gobiernos locales hacen carreteras inadecuadas inconsultas solamente para que la gente cultive el páramo el páramo no se puede cultivar por eso la gente con la agricultura en vez de progresar se empobrecen más tenemos que aprender a respetar nuestro país nuestra naturaleza y la manera de respetar y de querer es conociéndole yo tuve la ocasión de hacer el primer inventario turístico técnico que hicimos aquí para el primer desarrollo del turismo en el Ecuador del plan pilot el primer plan de desarrollo del turismo en el Ecuador y tuve la suerte enorme de descubrir el Ecuador en el año 72 durante cuatro años viajé por el Ecuador y tuve la obligación tuve la necesidad de aprender de estudiar todas las maravillas que tenemos en el Ecuador de eso casi desapareció la mayor parte en todos lados lo que queda cuidemos ese es el mensaje lo más importante tenemos que cuidar nuestro país porque si no nos quedamos no vamos a tener en qué trabajar no vamos a tener turismo el turismo se aleja cuando no estamos bien preparados ni hacemos bien las cosas para cuidar este don maravilloso que Dios nos ha dado a los ecuatorianos que por obligación y por patriotismo cuidar nuestra naturaleza y nuestras riquezas culturales muchas gracias Marco le agradezco un montón por su tiempo ojalá ojalá podamos conversar y usted tiene la oportunidad de enseñar de transmitir ahora a los jóvenes así será para hacer algo positivo por este país por el país que a veces está en muy malas manos gracias muchas gracias que tenga un buen día gracias gracias Natalie muchas gracias un abrazo Natalie muchísimas gracias nos vemos pronto gracias gracias chao muy bien perfecto un abrazo un abrazo Gracias por ver el video